La mariposa luna es una especie de mariposa nocturna propia de la región neártica. Es un lepidóptero districio perteneciente a la familia Saturnidae. La mariposa luna se encuentra en América del Norte desde las grandes llanuras en Estados Unidos hasta el norte de México y desde la parte oeste de Ontario a través de Quebec hacia Nueva Escocia en Canadá. Es una mariposa nocturna con 12 centímetros de longitud hasta la cola y 15 centímetros de envergadura de un extremo a la otra ala. Es de color verde lima muy hermoso con puntos en forma de luna en las cuatro alas como si fueran ojos que le sirven como protección contra sus agresores. Ella es considerada la más bella entre las mariposas dando como prueba de su popularidad el hecho de que en los Estados Unidos su imagen ya ha estampado una colección especial de sellos y la portada de una guía sobre su especie. Incluso su nombre evoca belleza la mariposa luna actias luna. Se llama así debido a las formas circulares que adornan cada una de sus alas como la cola de una golondrina que la convierte en un espécimen único. Precisamente por esta razón desafortunadamente son blancos de la codicia de los coleccionistas que aprovechan su atracción natural por la luz para capturarlos en entornos urbanos. Esta de hecho es una de las causas que comprometen la preservación de su especie cuya población como la de todos los demás insectos ya ha sufrido reducciones drásticas debido al uso excesivo de pesticidas y la deforestación. El propósito de la vida de este insecto es el apareamiento para la preservación de la especie. La mariposa luna vive aproximadamente una semana ya que no tiene un sistema digestivo por lo tanto necesita alimentarse en la etapa de oruga. Los machos generalmente emergen primero de los capullos y obtienen una ventaja sobre las hembras. En condiciones normales su ciclo reproductivo comienza en la primavera cuando las hembras desoban en hojas de nuez que luego sirven como alimento para las larvas recién nacidas. Cuando alcanzan unos 8 centímetros de largo construyen su capullo que cae al suelo en otoño y por lo tanto atraviesa el invierno hasta que junto con la primavera una polilla se eleva al cielo. El aroma de las hembras es capaz de atraer a los machos a distancias considerables. Cuando se lleva a cabo la unión la naturaleza cumple su papel y luego todo comienza de nuevo. Esto por supuesto si el hombre no interfiere en el proceso. ¡Suscríbete al canal!